Ok, señoras y señores, vamos a continuar con lo que ustedes han estado esperando si es el momento en el que Tico Man cuenta. Yes! And yes! A ver, Tico Man, me imagino que son personajes creados por... John Romita. John Romita, Sr. Creado. Señor Romita, para ustedes. ¿Creados o que ha contribuido en algo? Fíjate que, como él, adelantando un poquito, como él fungió un montón de tiempo en la Marvel como director creativo de arte, hay un montón de personajes que él ayudó a diseñar, pero que fue otro artista el que los dibujó por primera vez en un cómic. O sea, como que él hizo el diseño y va ahí, mira, dibujó esto más chivo. Entonces, por ejemplo... Habok. El número uno, Bullseye. Ah, no Habok. No, no Habok, es Bullseye. Necesitamos que nos diseñes a Habok. Póndele el mierda, mierda. Póndele un Bullseye en la cara, en la jeta. Este tuvo su primera aparición en Daredevil número 131 en marzo de 1976. Fue creado por Mark Wolfman y John Romita Sr. Pero el artista es Bob Brown. Bob Brown. Bob Brown. Pero mira qué futurista, Don Romita, que para ver bien el target que está alrededor de la diana, alrededor de los hombros, solo se aprecia si lo está viendo desde un drone. Ah, ok. Directamente. O si está tirándose un clavado en dirección tuya. Ya la hiciste. Bueno, entonces, el nombre verdadero y el origen es desconocido de este personaje. Eso no lo diseñó Romita Sr. Como no, pero lo dejó bien guardado. Él ha usado el alias Benjamín Point Dexter, que espero que sea alias porque nadie escogería ese nombre. Y también como Lester. De cariño le decían Benji. Pointy. Pointy. Bueno, el número dos, el Punisher. Este ya lo habíamos mencionado, de que el artista Jerry Conway se había diseñado un traje con una calavera para el Punisher. Ah, sí. Pero que parecía el logo de Lacoste. Así, como que era camisa polo. Era la calavera de un cocodrilito. Ajá, sí, allí. Como que fueran las computadoras. ¿Cómo se llaman? Alien. Alien, güey. Ajá, sí. Entonces, viene el señor Romita y dijo, hombre, esto no está bien. Entonces, agarró la calavera y la expandió para que cubría todo el techo. Todo el pechito. Y todo el techo, todo el pecho. Y que acababan los ojos de la calavera en los pezones del Punisher y los dientes en el Sipac. Un montón de milicias y soldados se lo agradecen. Y la Marvel no se le agradece a las milicias y soldados. Entonces, sí, ahí está. Deja ver, este se inspiró en un personaje llamado The Executioner, que es de una serie de libros del autor Don Pendleton. Ajá, ¿qué está? ¿Qué dice? Creo que así empezó el nombre. De ahí, el número tres. Hammerhead o Cabeza de Martillo. Ahí está en la portada y se ve. Este es un gángster que tiene la cabeza plana. ¿Qué es? Dick Tracy. Flat top, se parece. Se parece, sí. Fíjate que sí, porque él, su forma de ser y de vestir y hablar es como el gángster de los años 20. Entonces, sí, le metieron un poquito de aire a Dick Tracy. Bueno, lo tengo 20 y 35. Sale que este tipo sufrió un atentado en su juventud, en la cual lo dejaron todo hecho mierda, pero después se lo llevó a un científico loco y le reemplazó un montón de sus esqueletos y el cráneo con un metal, no es adamantium, pero un metal bastante fuerte, casi indestructible. Entonces, sí, él pelea bastante tirando cabezazos. Tirando cabezazos. O sea, en las manos, digamos, no le puso ese metal. No, solo en la cabeza. En la cabeza. Donde el cerebro puede hacer golpes adentro del cráneo como nunca ha habido. Sí, porque ya con eso ya el cerebro no se le muere el perro en las paredes. Sí, no. No hay lesiones. Según la NFL. Deja ver, la número 4. Luke Cage. Que ya hicimos un episodio, óiganlo. Este hizo su debut en 1972. Un año, un par de años después de que salió la película Shaft, que le dio la inspiración a un montón de gente para meterse en esta onda de blaxploitation. Algo similar. Entonces, le dijo a la mano ahí, miren, quiero un héroe afroamericano, pero que no sea tan héroe, que sea distinto a los demás héroes y que ya de por sí le vamos a dar su título. Porque había, en ese momento estaba que la Pantera Negra, el Falcon y ya. Entonces, pero dicen a este, o son psychic o personas de apoyo en otros cómics, pero no, este va a ser su propio cómic. Entonces, Cabal, hicieron un, así, una sesión de lluvia de ideas para el origen del personaje y toda su historia y le dijeron a John Romita, vaya, hacernos un traje así que evoque todo esto. Entonces, él se echó este traje y dice que es algo que no parece un uniforme superhéroe, es algo que sacó de prisión lo que pudo rescatar y con colores que contrastan con su piel, ¿verdad? Colores amarillos gigantes y metálicos también. Deja ver, deja ver, la número cinco, el número cinco es el rinoceronte, también conocido como Alexei Sistovich, que se estuvo ahí queriendo inmediato de Rusia. Este apareció por primera vez en Amazing Spider-Man número cuarenta y uno en octubre de mil novecientos sesenta y seis. Este es un matón ruso que lo metieron en un procedimiento experimental que le dio una piel artificial que lo hace inmune a la mayoría de daños y que le dio fuerza sobrehumana. Pero es un pie artificial pero se ve como un traje. Es un... Fíjate que no se lo podía quitar. Pasó un bastante tiempo buscando formas de removerlo. Con razón se hizo villano. Sí, no podía. ¿Cómo hacía pupú? El traje le absorbía todo. Cuando se quitó el traje al fin, ¡pupú! Mató a la mitad de la ciudad. ¡Así se quitó! Mató a media ciudad de donde estaba en el laboratorio. ¡Vuelvelo a poner! Y todo chéle, chéle. Ya le pudrió el cuerpo. Y el alma. La número seis, Firestar. También conocida como Angélica Jones. Que esta la crearon originalmente para el show o serie animada de 1981, Spider-Man y sus asombrosos amigos. Al solo ver la pose no sé por qué eso se me ocurrió. ¿No? No sé, esa pose era bien característica de cómo volaban en esa época. Ah, en las series animadas de esos. O sea, con ganas, ánimo y alegría. Sonríen, imagínate. Entonces, ellos, los creadores del show querían usar la antorcha humana, pero al igual que la serie de los cuatro fantásticos donde salía el robotío, no tenían los derechos de la antorcha humana. O sea, estaba amarrada a otras cosas. Entonces, se inventaron este personaje, dijeron, esto es una mutante, igual que Iceman, porque ahí metieron a Iceman también. Es una mutante, ahí está, y bueno, ok. Ya después, en Oncanny X-Men... Y eran poderes padecidos a... Sí, tirada de fuego. Tira de fuego. Y, deja ver, la metieron en la continuidad de cómics en Oncanny X-Men número 193. Sí, ya es así. El número 7, Kingpin, también conocido como Wilson Fisk, creado por Stan Lee y John Romita Sr., en Spider-Man número 46, bien viejo el personaje, en marcho... En marcho... En marcho... En marcho... En 1967. Ya me marcho ya, porque es mucho más honesto. No, él salió en el 50, perdón. Julio, 1967. Julio. Ese año naciste, ¿el 67? Sí, en el 2000. Bueno, Kingpin fue principalmente un villano de Lombra Araña, pero después pasó a ser el archienemigo de Daredevil. De Lombra Araña, cortes. Lombra Araña. Su apariencia física fue basada en los actores Sidney Greed Street y Robert Middleton. Que eran gorditos. Googleenlo, sí. Eran gorditos y pelonas. Ajá. No sé si uno de esos fue el del Halcón Maltés o algo así, que se veía así como un gordo mafioso. Sí, la verdad es que yo... Ah, lástima. Eso que ven es músculo en reposo, no hay grasa. El número 8, que muy apropiadamente lo puse en el número 8, The Shocker. The Shocker. The Shocker. También conocido como Herman Schultz. Este fue creado en marzo de 1967 en Spider-Man número 46. él era un ingeniero así autodidacta, no fue a la universidad, que se inventó un par de guanteletas, no del infinito, sino que pueden hacer vibraciones, hacer ondas de choque vibracionales, poderosas. entonces, sí, ahí cuando John Romita Sr. se estuvo inventando el personaje, el traje ese que tiene, todo así, que parece redes, que tiene encima, dice que lo hizo porque él estaba pensando como algo acolchado, algo que lo protegiera de sus propias vibraciones, para que no se excitara mucho. no eran mallitas como las de la Canario Negro. No, no, así para verse sexy. Sí, ya. Ese diseño nunca me gustó. Ok. Yo siempre lo veía como un electro de segunda mano. El número nueve, Wolverine, Wolverine, que este fue otro de esos personajes que John Romita Sr. lo ayudó a diseñar, así como que varios. Cinco pies, cinco pulgadas, es chiquito. Bien específico. O sea, más chiquito de lo que yo me he imaginado. Como Hugh Jackman, igualito. Ah, sí, sí. Entonces, después se lo pasó a otro artista que era Ross Andrew, para que hiciera su aparición el increíble Hulk número cinco. Pero entonces, él le diseñó el traje. El traje, ajá. El que después ya no se acordaban cómo era y se lo cambiaron. Después llegó Dave Cockrum y lo dibujó mal. Ajá. No sé si no se acordaba o no le dieron referencia, pero dibujó el antifaz y se le hizo más grande las... Que le quedó más chivo. Y entonces después lo vieron. No, está más vergüenza. Dejémoslo así. Pero entonces él trabajó Y también las garras las garras de este el John Romita se las inventó que estaban en el guante. Estaban pegadas al guante. Pero después se inventaron de que son rectratiles y están en el brazo del tipo. Que él hizo algo pero no completó. Y la número diez creo que uno de los personajes más famosos que creó John Romita es Mary Jane Watson. La marihuana. Fue mencionada en Amazing Spider-Man número quince. O sea, realmente tiene años de existir. En 1964. Hizo una aparición breve en Spider-Man número veinticinco pero era un chiste recurrente en el cual nunca se le veía la cara. Porque era la tía May que le decía a Peter Parker mira, yo conozco mi vecina o mi no sé quién mi amiga tiene una sobrina que está bien bonita y que mira no quiere salir con ella. Y el otro si me la están queriendo endosar no van a estar fea. Entonces que no entonces la pasaba evitando como la peste y a esta nunca se le veía la cara nunca aparecía ah, no está Peter ah, ni modo y se iba. Entonces cuando hizo su primera aparición ya John Romita Senior era el artista del Hombre Raña que fue en Amazing Spider-Man número cuarenta y dos en el mil novecientos sesenta y seis y salió y la mano empezaron papi, papi y empieza la página de todos los cómics así la página podías cortar cortar una sandía no, no, no podías cortar una sandía con esa página sí, no muy bien